En este crimen de la semana, Crime Stoppers y la Policía del Paso buscan identificar un grupo de adolescentes involucrados en un tiroteo que dejó a un hombre herido en un parque en el área central de la ciudad. El domingo 25 de febrero a las 2 p.m., varios autoclubs estaban teniendo una barbacoa en Linkin Park, ubicado en el 4001 Durazno. Un grupo de adolescentes empezaron a discutir. Uno de ellos disparó una pistola, hiriendo a un hombre de 47 años de edad que no era parte del incidente. El tirador es hispano, entre 16 y 19 años de edad, y usaba una chamarra color camuflaje. Según testigos, el tirador estaba acompañado por con lo menos otros tres adolescentes y fueron vistos corriendo hacia la calle Roosevelt. Cualquier persona con información sobre ese tiroteo debe de llamar a Crime Stoppers del Paso al 566-8477-566-TIPS.